Pues vamos a ver al niño, soy el chinelo, Canelo Y ya aparece mi Ya aparece mi perro favorito ¡Niño! ¡Niño! Porque no quiere venir Si ahí viene Vamos a darle Vamos a compartirle un poco de Desayuno Ahí tienen otra vez al niño Me voltea a ver como que Me voltea a ver como que me agradece Ya lo oíste Que de repente se pone Chepilón Bueno Y vamos a dejarle aquí al jefe Órale jefe Gracias Una tortita Ya nada más le regresa ahí al Al Oxxo el envase Órale Yo lo quiero Sí, ahí está desayunando ya Se ve que ya Órale Ahí le trajo un señor también Sí Porque le dan mucho Y al rato ya no quiere No, quiere la torta Sí, se las junta Para que no se eche perder Vente Vente Órale 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 Niño Aquí está No Quiere la torta Pues yo quiero la torta de mi patrón Bueno Ya dijo Que este Que al rato le recoge el este Ajá Sí Al rato le da hambre Órale pues No quiso ya malas croquetas Quiso la torta del jefazo Que lo cuida Bueno Por ahí tuve algunas quejas De No quejas Se quejaron De que no les día unos perritos Pero Quiero que sepan que esos perritos Del recinto Están bien cuidados Así que No hay problema También les hemos compartido Nosotros Alimento Bueno Cambio y fuera Me voy Sí No hay problema